Hola, soy Michel Rasmussen y esta es la prueba de Caja de Equipo. Michel, gracias por aceptar esta charla. Es lo mismo que ha pasado con varios chicos acá. Teníamos que hablar hace tiempo, pero las cosas no se daban, las circunstancias no se podían. Pero bueno, estás acá, ya con más minutos encima de los que quizás se hubiera dado en su momento, ¿no? Porque por esto de la pandemia ni siquiera hubo la oportunidad de poder jugar muchos partidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nada, la verdad que me siento feliz, tranquilo, con mucha confianza, la verdad. Creo que el comando técnico que acaba de llegar me ha dado esa confianza que necesitaba para tener un poco más de minutos, para aportar al equipo y creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Voy por buen camino. Con una asistencia ya que se dio en el partido con Muni, lamentablemente el resultado no acompañó en el último partido, pero a nivel individual creo que un jugador normalmente se basa todo con la confianza, ¿no? Y dos minutos. Es lo que, ¿así se puede graficar tu presente? Sí, yo creo que sí. La verdad que la confianza que tengo ahora es mucha, la verdad. Hace mucho tiempo que no la sentía y creo que esa es la base, ¿no? Para hacer buenos partidos. Los minutos que me toca estar, siempre aportar al equipo, o sea, con asistencia o no, con gol o no, creo que siempre voy a dar lo mejor para el equipo, ¿no? Para que sí se sienta cómodo de mí, ¿no? Había un par de acciones en los minutos que te ha tocado que por poco entran, ¿eh? Por poco se da el primer gol en primera, que en tu posición debe ser algo ya que esperas, ¿no? Desde el primer partido donde se te dio el año pasado. Sí, yo creo que es tener calma, porque sé que el momento va a llegar, así que seguir trabajando para poder lograr lo que quiero, no solamente un gol, sino hacer todo lo que pueda en lo que resta del campeonato y así poder sumar al grupo, ¿no? El estreno en esta fase 2 no se dio como esperábamos. Te tocó entrar, pero la situación se puso cuesta arriba en bastantes momentos del partido, sobre todo cuando lamentablemente nos quedamos con 10. ¿Cómo graficas tú ese partido? Sí, yo creo que fue un partido complicado, un partido duro. El rival creo que es bueno. Así que, nada, nos queda seguir trabajando, enfocarnos ahora en el partido que toque el jueves. Yo creo que el grupo está enfocado en lo que quiere y sé que vamos a sacar esto adelante, ¿no? De eso quería hablarte ahora. No sabemos cómo se va para el equipo, no sabemos ni siquiera qué chicos saldrán en lista, faltan un par de días para esto todavía, falta un último entrenamiento el día de mañana, pero ¿cuál es la expectativa en este momento? ¿Hay algún tema de nervios, hay algún tema de ansiedad por conocer ya qué es lo que se puede dar previo al partido ante Bahía? Yo creo que un poco de ansiedad. Yo creo que el grupo está concentrado en lo que quiere hacer en el partido del jueves. Creo que al que le toque estar siempre va a dar lo mejor. Creo que el grupo está fortalecido. Así que al que le toque estarse va a dar siempre el 100, enfocado en lo que le toque hacer dentro del campo y los que están afuera también, ¿no? Esperando la oportunidad que les toque para que puedan rendir. Un nuevo torneo es la posibilidad de mostrar una nueva cara, porque lamentablemente las cosas no se dieron en el reinicio de la Liga 1. Pero estamos hablando ya inclusive no de otra etapa de este torneo, sino de otro torneo, que es cierto, es ante un rival que, de por sí, un equipo brasileño siempre va a ser complicado. Pero, ¿es la chance de ustedes? Sí, yo creo que sí. Como dices tú, es un nuevo torneo. Así que nos queda seguir trabajando para sumar lo que queremos, los objetivos que tenemos planteados para fin de año. Lo que queremos es campeonar, llegar a una Libertadores, tener el grupo con esa confianza que está ahora y nada, seguir trabajando, que es lo único que queda, para terminar bien el año. Cuando inició el año estabas un poco más en el tema de reserva, que les iba muy bien, por cierto. Hoy las cosas han cambiado, está figurando más en el tema de primera. Esto debería ser una consolidación ya con miras al próximo año. El nivel, el presente de Michel Ramoussen, ¿cómo lo graficas? El presente es bueno, la verdad. Triste por mis compañeros de la reserva, que el torneo no pudo continuar. Pero sé que cada uno de ellos está trabajando en casa, haciendo las cosas bien para el año que viene. Y nada, el presente mío es terminar bien el año, siendo campeón. Y el otro año ser mucho más considerado que antes. Así que seguir trabajando para lo que quiero, en mí mismo y luchar por el equipo. Son las etapas que hay que llamar a un jugador, ¿no? Normalmente ir desde menores, poder ganarse minutos a partir de que se muestra en este tipo de torneos y equipos. Ya te tocó en su momento en menores, quizás no en Melgar, pero sí te tocó después en reserva. Y hoy te toca mostrarte en primera y tratar de demostrar que aún hay mucho por dar. Sí, yo creo que todo esto es un proceso, ¿no? Como dices tú, menores, terminar tu proceso de menores, terminar tu proceso de reserva. Y luego tener la oportunidad de estar en un primer equipo, dar lo mejor de uno para poder consolidarse en el equipo. Estar en el plantel y luego más adelante luchar por un puesto, ¿no? Competir con tus compañeros para así tener un lugar en el equipo. Te quiero hacer unas últimas preguntas. El tema de este recambio que siempre se debe dar en el fútbol, no te hablo solo en Melgar ni te hablo en el fútbol peruano, sino en el fútbol, de que comiencen a aparecer algunos chicos en una transición y en un momento en donde quizás muchos detrás esperan muchas más cosas de otros. Hay que aprovechar esos momentos, ¿no? Hay que dejar de, no sé si tú lo ves así, hay que dejar de presionar un poco menos a los chicos y tratar de apoyarlos más y darles más confianza porque en base a la confianza, lo que hablábamos al principio, es donde se comienza a formar lo mejor para su carrera, en base a la paciencia también. Sí, yo creo que para lograr estar en un nivel profesional, poder jugar, creo que tienes que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, tener confianza y así demostrar que uno puede lograr muchas cosas, ¿no? Yo creo que tener la confianza del entrenador también suma mucho para el jugador, ¿no? Que es lo que uno necesita para que se sienta bien y pueda competir sanamente con los compañeros. Dos últimas. Hoy hay con ustedes cuatro chicos, justamente hablábamos de reserva, de cuatro chicos que también al igual que tú en su momento van a esperar ganarse minutos. ¿Esto es mérito del profe Marco, del profe Adrián, del profe José o es también algo circunstancial por cómo se han ido dando algunas situaciones en donde el grupo ha ido quedando reducido? No, yo creo que es por el trabajo que vienen haciendo mis compañeros, ¿no? Como dices tú de la reserva, son cuatro amigos que la verdad trabajan muy bien. Creo que el profesor les ha dado la confianza para que estén en el primer equipo, para que puedan competir y así tener un lugar, ¿no? Dios permita que sea ahora pronto para que puedan debutar y yo creo que con la confianza que le da el profesor, creo que lo van a poder hacer. La última. Deja un mensaje a la gente para lo que resta del torneo y para este torneo que está por iniciar. Nada, decirle a la gente, a la hinchada, a toda la equipa, que nos siga alentando, que nos siga acompañando en todos los partidos, que la verdad el grupo se va a matar para sacar los resultados y llevar la Copa de la equipa, ¿no? Así que que tengan esa tranquilidad, que el grupo va a darlo todo por toda la hinchada, ¿no? Mucho, muchas gracias.